Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús Marínez, el tema a interpretar es No de Alejandro Fernández. No, porque tus errores me tienen cansado ¿Por qué en nuestras vidas ya todo ha pasado? ¿Por qué no me has dado un poquito de ti? No, porque con tus besos no encuentro dulzura ¿Por qué tus reproches me dan amargura? ¿Por qué no vivimos lo mismo de ayer? No, porque ya no extraño como antes tu ausencia Porque ya disfruto aún sin tu presencia Ya no queda esencia del amor de ayer Y no, aunque me juraras que mucho has cambiado Para mí lo nuestro ya está terminado No me pidas nunca que vuelva jamás No, porque ya no extraño Como antes tu ausencia No, porque ya disfruto aún sin tu presencia Ya no queda esencia del amor de ayer No, aunque me juraras que mucho has cambiado Aunque me juraras que mucho has cambiado Muchas gracias Muchas gracias